Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo En este video vamos a enseñarles como calibrar o ajustar el color de su televisor Smart TV por ejemplo, o LED, TV LED, ahora lo vamos a hacer con un televisor Samsung, así que es fácil de hacer, no es complicado así también a la vez aprenden como ajustar el contraste, el contraste, el brillo por ejemplo y eso, así que ahora les voy a enseñar como hacer esto, esto es fácil, así que vamos a comenzar viendo como hacerlo esto Comencemos Bueno amigos, ahora vamos a configurar o calibrar o ajustar el color de nuestro televisor Smart TV Generalmente ya viene predeterminado, ya viene calibrado o ajustado predeterminadamente el televisor Smart TV Generalmente, pero si quieren ajustarle, quitarle más color o menos color, ajustar el contraste o el brillo del color lo primero que tienen que hacer es apretar el botón menú ¿Ven? Ahí está menú Apretamos, lo primero que hacemos es apretar el botón de volumen y ahí vemos si se imagen, modo de imagen se elige un modo predeterminado de visualización de la imagen luz de fondo, contraste, brillo, definición, color y para ajustar el color nos vamos a color para eso apretamos el botón de canales hacia abajo hacia abajo color y luego apretamos el botón del volumen y ahí ajustamos le ponemos, apretamos el botón de volumen ahí le ponemos más menos o menos o menos ven y así se ajusta el color así también pueden ajustar vuelven al menú ven ahí luego apretan el 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 botón del volumen y luego bajan con el del canal para que se cambie a canales ahí apretan contraste ahí pueden ajustar el contraste, el brillo definición tinte eso así que es fácil de ajustar bueno amigos eso ha sido todo si te ha gustado este video dale me gusta y recuerda suscríbete síguenos en facebook saludos te manda Cristian Romeher y que tengas un buen día chao